Compite contra amigos, oponentes reales o youtubers. El ganador recibe todo. No es un todo o nada. Batallas de cajas, ya en Ski Club. War Boys, bienvenidos a nuevo episodio de Genesis 2. Ayer fue espectacularmente de locos, pero es que hoy va a ser más con mi cara de mierda recién levantado. Como ya sabéis, esta serie es en directo, la podéis encontrar en la descripción, en el enlace que tenéis de Twitch, o buscad esto, más o menos. Y ya están fallando las luces, eh, ya están fallando las luces. Atentos. Sin que me vean, eh, me están viendo, fuck. ¡Hola, buenas tardes, Iman! ¡Hola! ¡Au! ¡Hola, buenas tardes, Imanure! ¿Hola? Señorito Poker, ¿qué te parece si vamos a por un managar ahí, pam, de locos? Sí. En un momento. Pero nos tenemos que llevar, por favor, bichos para matar. Sí. Eh, la estrategia, chicos, importante, si lo hacemos bien, es muy fácil. Subimos a la montaña que hay al lado del managar que queramos, sin tocar el suelo en ningún momento, de ese lleno de bichos. Vamos a la montaña, el managar va a venir a por nosotros, red y flechas. Ya está. Madre, que estego estoy viendo aquí, por favor. Eh, yo consejo que os pido que me solucionéis un poco la vida, ¿no? Deberíamos de poner a criar el estego ya, pero ya de ya. Sí, 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 yo no lo iba a hacer también. A ver. Eh, a ver, dos o tres, tres, tal, hoy no voy a criar más de Wings, porque si no van a haber demasiadas crías ya, ¿no? Sí, está guay. Eh, ¿se sabe dónde podemos hacer las crioponts? ¿O solo se pueden hacer en la destoteca, en la impresora? Creo que solo se pueden hacer en la impresora. Vale. ¿Terminales no se puede? No, está desactivado. Ah, es bien. Vale, pues, ¿y dónde están otros estego? Eh, debería estar... Están guardados. Hay cosas guardadas, para que no coman tanto. Mmm, vale. Eh, ¿qué necesitas, Poker? ¿Hay algo que necesites? Eh, flechas, lo que sea. Yo tengo 180 flechas ahora, ¿quieres? Eh, llevo 100. Vale. Llevo 100. Voy a pillar las cosas que hay en el... Es que, o sea, ayer fue un poco caótico, porque como palmamos un par de veces y cogimos los objetos de todos... O sea, yo mis objetos... Me falta una ballesta morada, que sé que está dentro de un Maewin, que me da igual, que mientras la llevéis otro, pero hay que llevarla. Hemos dejado cosas también aquí, en los armarios estos, ¿sabes? A ver, ¿en qué armarios? Hay un azul que yo veo aquí. Morada, morada. Yo llevo la morada mía y la amarilla que encontré anoche. Pues danos a uno de nosotros la morada esa, Iván, y tú vas con la amarilla. Ah, estás... Toma, toma. Iba a poner un armario, pero es que me da... me da mucho cringe esta feña. Entonces yo os voy a pedir hoy que, por favor, ordenemos estos armarios, porque la optimización de espacio es nefasta. ¡Oh! Sí. Eh, tendríamos que hacer... Nefasta. Nefasta. Acabo de decir que todo mi trabajo en esta serie es... Nefasto. Lo acaba de decir, ¿no? Nefasto. Yo creo que estoy, creo que estoy ready. Nos vamos, supongo que en Maewin, nos llevamos un bicho cada uno para allí para matar. Llevaos vuestro nuevo Maewin, Chetao, cada uno. Sí. Y los demás... Tengo que subir de nivel. Mamasito es el tuyo, ¿no? No, este va sin... Ah, no está mamasita, es la que cría, vamos. Vale, pues yo creo que llevo lo que necesitamos. Eh, chicos, estrategia, de verdad, muy fácil. Por la montaña, sin tocar el suelo, ¿vale? En ningún momento, para lo del managar. Que no se nos líe. Si no bajamos abajo, es que ningún bicho puede llegar nada más que el managar. Y el managar nos pilla el target de muy lejos y va a venir tarde o temprano, van a venir todos. Que venga uno, lo pillamos en la red. Si no es el que queremos, lo matamos. Si es el que queremos, pues lo dameamos. Vale, pues venga, vámonos del tirón. Vale, os digo, manas no veo. Lo que yo haría sería bajarme de los Maewin e ir con los bichos que nos hemos traído para la ocasión. Y guardar el Maewin, dejar el otro en atacar a mi objetivo para que nos defienda, porque si no, ¿qué hace Josefa? Josefa... Con esto es otro rollo, ¿eh? O sea, me siento ahora mismo que no me pueden matar. ¿Con el mi miedo? No, con el mana. Ese mana está rotísimo, ¿eh? ¡Ah! Casi me mato, tío. Es que no pueden hacer nada, literalmente, tío. Tercino nivel 110, acabo de matar, ¿eh? Un 116. Es que también os digo que la peña viva el freestyle. Se han puesto mogollón de trampas y esto rompe mucho el spawn, tío. Salvaje hembra 112. Vosotros diréis, pero una hembra tan gorda yo me la llevaría del tirón. Claro, let's go. ¿Dónde estás? Aquí, un momento que le voy a silbar pasivo ya. Eh, súbete arriba, ¿eh? No la dames abajo. Súbete arriba a un sitio cercano y que ella venga. Vale, le meto yo el flechazo, ¿ok? Ahí está subiendo. Ahí está subiendo. Ahí sube. Me dejo que me ataque. Vale, a dormirlo. Ahí está. Venga, headshots. A ver, tiene 6.000 de torpor, ¿eh? Cuidado. Está muy gordo esta hembra. 1.200, 1.300, 1.500, 1.800. No sé cuánto tiempo tenemos, Iván, pero igual le meto otra del tirón o qué. Luego va a volver, ¿eh? Más de la mitad lleva. Igual la tameamos del tirón, ¿eh? Sí, pues, tío. 4.500. ¿Has visto lo que pega a mí? Ahí está tú. 5.000. No, le di, tío. No sé por qué. 6.000. Le queda... Yo tampoco. Dale en el pecho, dale en el pecho, bro. Vale, bueno. ¡Ya está! Ya, 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 ya. Me voy a por comida, Prime. Te digo, no. Qué fácil, tío. Son los manas así, ¿eh? Joder. El mana está dormido, pero necesitamos Prime, ¿eh? Vale, intento buscar ahora yo para el final. Un Rex. Yo creo que los leones también deben de dar Prime, ¿verdad? Eh, que tengo dos de Prime, ahora mismo. Se la meto ya o esperamos a que tenga más hambre. ¿Cuánto tienes de Prime? Dos. Vamos a intentar conseguir un poquito más. Se la toma de golpe. Una cosa, me comentan que al que robé en el agua quiere ir a raíz de Arme. Ah, genial. Pues nada, pues que venga. Le esperamos con los brazos abiertos. A mí me apetece ya un poquito de jaleo, ¿eh? Os lo digo de verdad. Es como que mi cuerpo me está pidiendo ya un poquito de rol, de sopapos, de muerte. Todavía no hemos matado a nadie, tío. Yo sí. Bueno, es que en tu tribu, o sea, eso fue raro, ¿no? Empezar ya con problemas, dándolos de piñas. Los terecinos... No, no, no. En el momento en que encontré a alguien y dije, ¿no has le dado mal? Pues uno a uno. Íbamos los dos con ballesta y bueno, yo no padeo. Ahora, vamos a negarlo. Yo creo que los terecinos pueden dar Prime, ¿eh? Sí, sí, sí. En verdad no sé qué nos quiere en realidad si no tenemos nada, ¿sabes? Pero bueno. Nada, le damos una bocada, ¿eh? Te explica a Iván cuándo que puedes hacer el ataque gordo, ¿no? Sí, sí, sí. El morre de esquí. Sí, que te... Eres una castañuela. Mira, un Rex allá arriba. Tío, este managar es una mierda el que llevo, ¿eh? Te lo digo. ¿Por? Ah, que llevo yo el gordo. Sí. ¿Quieres este? Nada, da igual. Estoy intentando matar un terecino y no veas. Ahí está. Let's go. Eh, pues chaval, le voy a guardar el otro managar y me llevo ese, literal. ¿Ya está? ¿Ya está tameado? Sí, sí, sí. Te digo. Este es el mejor ahora mismo que tenemos, ¿no? Sí. Voy a pillarme ese para subirlo porque este tío tiene más poca estamina, tío. Ah, ese es una castaña. Ese lo tameamos rollo, pues, por llevárnoslo. A ver. Es que hay muchísima diferencia. Más que el daño es ya la estamina, tío. Es que no puedo ni disparar, ¿sabes? Vale. Vamos a buscar otro, venga. Bueno, de momento. De momento. Sin fail. Muy caro. O sea, ¿cuál es el tema? Que siempre vamos a filear el primer intento en todo lo que hagamos porque no es un juego fácil, pero ya habéis visto, tío. O sea, que nos ha costado tamear este mano. Cero, tío. Perfecto. Y la araña. Uy, pues tenía vida, ¿eh? 116. Y aquí hay otro rex. Ha tocado, creo, ¿eh? Sí, ahí abajo. Pues si quieres que lo intentemos. Vale. No sé si se recupera este bicho. Una cosa. Necesitamos carne porque tengo muchísima y no sé si tirarlo. ¿Carne normal? No la tienes. Sí, normal. En casa hace falta, ¿eh? A ver. Si va sobrecargada, sí, pero... Un segundo, Iván, que regenere esta mina. Pues no tiene pinta de que le quede poco, ¿eh? A ver. Voy a decirte. Tiene 23.900. ¿Entre los tres? Sí, sí. Te lo congelamos y le damos. Vamos, Iván. Todos a la vez. La mierda del bicho este, en serio. Me da miedo que me dé un bocado. No se puede congelar, es lo malo. ¿Cómo va? 14. Hemos quitado la mitad. 7. 6. Y abocaos. Y lo congenas, mi parto. Alá, sí, Prime. La madre que me... Pues se tiene que pillar yo el loot, creo. Yo llevo 24 de Prime, ¿eh? Vale. Vale, yo llevo muchísima, Prime. Muchísima. Yo creo que ya... Lo llevo para casa, por llevar. Momento, momento, que te la meto. No. A ver. Me refería a Carmen Frank. Carmen Barra. Sí, estamos todos de acuerdo, Lure. Pero tienes que ser un poco más útil. Que sinvergüenza, tío. Aquí Maragar, Maragar, chavales. Vale. Nivel. O sea, hay tanto bicho molesto aquí que me estoy poniendo. Me tiltea a muerte, tío. Es que hasta una hormiga te rompe el combo del managar. Yo estoy un poco preocupado porque pasan los años y me siguen haciendo siempre gracias a las mismas gracias. ¿Qué pasa? Que cada año tengo un año más. O sea, va a llegar un día que me veo con 70 años riéndome de lo mismo. Porque no tiene sentido. O sea, no evoluciono a la persona. Es muy triste. Vale, pero un segundito. Te tengo que meter realmente la carne. Tío, te he cambiado las palabras. La has dado toda la vuelta, pero es que queda muy mal. Te voy a meter toda la carne. Miren yo. ¿Qué ves que te soñé mi pitón? Es que fue muy bueno, tío. Maragar, Maragar, chavales. Maragar al lado de un rex alfa. Bueno, qué suerte. Seguro que es buen nivel. 120. Ya ves. Es para 120. Vale. Escucha, voy a subir aquí arriba a que me persiga. Venid donde estoy yo, si podéis. Voy. Putada que no sea macho, pero... Hombre, habría sido... A ver, le doy a la M y te digo. Bicho sin pasivo, porfa. Bicho sin pasivo. Dejad que suba aquí arriba. Subid aquí arriba conmigo, que se está persiguiendo a vosotros. Elure, va por ti. No muerdas, no muerdas, Elure. Subid aquí donde estoy yo de un salto. Le meto yo el flechazo, ¿ok? Viene a por nosotros. Viene a por nosotros, chavales. Vale, creo que va a por ti o a por mí. Le tiro, le tiro. Vale, lo tengo. Ahí está. Venga, flechazos en la cabeza. No le entra el daño, ¿eh? No le entra el daño. Le pego en el lomo. Pégale en el lomo. Oye. Pégale también el URE. Pégale todos a la vez. Pégale, pegale el narcótico. Oye, pero que no le entra el daño, ¿eh? De mi ballestad. Ahora. Yo le estoy pegando en el lomo. 2.130. 2.600 de 6.500. 3.200 de 6.500. 4K. Sí, sí, lo dormimos. Vale, cuidado. Un poco más. Vale, ya está, ya está. Le meto, ¿eh? Le meto carne prime. Vale. Le voy a intentar meter... Se me pone mala muchísima, tío. Veremos a ver. 120, tío. ¿Por qué no encontramos machos, tío? Hemos encontrado 3 hembras buenas, tío. Y machos ni uno. 85% ya está meado. Es loco, sí. Ya está. Es increíble, tío. Pues voy a guardar mi mana y voy subiendo ese. Parece... No, deja... Guardo yo el mío, que es el que menos vida tiene. Vale. O llevo yo el tuyo, si quieres. Vale. No, no, me da igual. Me da igual. Sí, sí, le vea a tú el nuevo, si quieres. Por yo qué sé. Y... No, no, si era por subir ese. O sea, si mientras lo suba alguien... Veo a guardar este, que está aquí con 2.000 de vida sufriendo todo el rato, ¿sabes? Pero qué pena que haya sido macho, tío. O sea, hembra, ¿eh? La red está muy rota, hay que decirlo. Está rotísima. Pero yo pensé que dura mucho menos de lo que dura. Dura una locura. O sea, para meterle 6.000 de topor a un bicho... Vale, me estoy curando un poquillo. Necesitamos el macho, ¿eh? O sea, hembras hemos tameado dos espectaculares. Un macho y un macho más de 100... Eh, le voy a poner a esta 120 de nombre, ¿vale? Ok. O sea, va a ser la mamá principal. A ver, las arañas bonitas. Otro raptor alfa. Iván, ¿estás cerca mío? Sí. No, 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 no. Estoy aquí, estoy aquí, tranqui. Me han sacado, ¿eh? Es un alfa, es un alfa, bro. Es un alfa, me mata. Me mata, pero me destroza. Joder, qué puta mierda, tío. Y me ha roto todo, tío. Es que... Qué parte del mapa más puta asquerosa, tío. Os lo digo tal cual. Me tiene hasta la polla, y lo siento. Yo no digo que no, ¿eh? Yo no digo que no me guste el mapa. El mapa me encanta. La dificultad que tiene también, pero el gombo combo este de te pilla una araña, te baja de cualquier bicho, justo al lado un raptor, una araña que te ralentiza. O sea, te pueden hacer... ¿Qué es lo que me pasa a mí? Un gombo combo tan rápido, en tan poco tiempo, que a mí eso es lo que me tiltea. Porque a mí lo que me mola es intentar ser rápido, intentar pensar la manera en la que te puedes salvar, pero cuando piensas un par y dices, esta no me vale y esta tampoco, te dices, ya está, estoy muerto. O sea, es imposible que me pueda salvar de lo que estaba pasando ahí. Literalmente imposible. Me cago en la madre que parió a los bichos de mierda pequeños. Quítate, imbécil. ¿No ves que nos estamos pegando con un alfa? Muchos arañas y cosas, tío, aquí. Vale, congelado, congelado. 12. Acércate un poquito más, Iván. Está muerto, está muerto ya. GG. 29 de carne, Brian. Wow. Por favor, mana, por favor. Me tiltea a muerte de que no haya, tío. Hay que dar la vida por la cara. ¿Hay algún comando para meter chetos y matar a todas las arañas del mundo? Pregunto. Es que si lo hay lo quiero poner, aunque me echen del server. Me iré feliz. Qué horrible. Deberíamos de temear suerte y hoy por lo menos tamear un mana macho. Es que ya no, no, yo no pido que sea 120, pero un 100 por lo menos, tío, con las hembras que hemos encontrado. Vale, veo un mana. ¿Sabéis rezar? Bueno. Vale, pues no, no me he rezo muy bien, eh. 44 hembras. O sea, gumbo, combo de asco. No nos ha dado tiempo a rezar, tío. Está en proceso de... Dicen que si el gato se moja, se cura más rápido. Uf, pues precisamente a los gatos... A los gatos el agua no les va mucho. A ver, en verdad es un león, no es un gato, ¿no? ¿A qué animal le gusta el agua, aparte de las nutrias y poco más, tío? A los... Creo que eran... Eran guepardos, leopardos y tigres. Porque había... A los tigres sé que les gusta. ¿Tienes uno? Pero es que... No, pero había mucho documental. A mí me encantan, tío, los documentales de los animales, eh. Me chiflan. Los marinos, los mejor. Pero es que es buenísimo porque... O sea, ¿no has llegado en un momento que ya no hay más documentales? Que hay relativamente súper pocos. Y no sabes ya qué ver. ¿Y del espacio también te mola el rollo? Sí, eso es tan nice, pero soy más de mundo marino. Qué otra cosa. Pero sí. Yo los de cualquier cosa que tenga que ver con aliens, teorías, aunque sean... ¿Qué dices tú? A ver, menuda fumada, menuda... La de porros que se habrán tomado, ¿sabes? Teorías conspiranoicas. Pero está muy bien. Sí, sí, sí. Eso bien. Lo he tenido. El terrecino con más vida de la historia. 104. Pues un terrecino así gordo también nos vendría chido, eh. Yo sin querer creo que maté ayer un 120 y me doy un... ¡Perlas, perlas! ¡Perlas! ¡Ah! Elurem. Tengo problemas. ¿Poker, estás cerca? Sí, bueno, a ver, cerca. Sí, obviamente ve a la zona. Ve a la zona porque hay un sado y está ahí el mío. Creo que está en neutral, pero ve. En plan, voy a poner rápido que quieras. No me he dado tiempo a poner cama porque estaba en el agua. Mi mana está cagando. Mi mana se lo está pasando muy bien. Vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Si perdemos el mia miau 120, me rayaría bastante. Joderita, ¿me ves? Vale, sí, 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 sí. Lo estamos matando. Vale, estoy llegando a casa, chavales. Nah, tu mia miau... Es una bestia. Vale. Sí, estaba pegándose. Menos mal, menos mal. A ver, hay un percance y es que no lo puedo guardar, ¿vale? No lo puedo guardar porque no llevo crío. Voy a ir hacia ti. Hola. Hola, hola. Fast and Furious, corre. Estamina. Es que es horrible este bicho con la estamina. Y con las cagadas. Es espectacular más con las cagadas. Vale, ¿me puedo ir? Dadme un... Oye. ¿Qué ha pasado? Que se me ha ido el gato en plan de... Mira, paso. Chao. Le recuerdo a la zona, ¿no? Ah, vale, no, porque me sigue a mí. Estoy muy tenso. Espérate. Ya está, ya está, te sigue. Es que aquí hay unas perlas. Ponerlo en pasivo un segundín. No puedes evitarlo, ¿eh? El pillar las perlas. Es que hay muchas perlas. Se considera... Podríamos buscar el nombre a la enfermedad, tío. Es una pasada, te lo prometo. Es ver perlas y no lo puedes evitar. Es que... Piensa, Elure, que todo lo que pierdas de tiempo pillando perlas... El día que estén en la luna y que nos vayamos a farmear... Vas a decir con lo que me costó pillar todo aquello, ¿sabes? Estaban aquí, ¿sabes? No pasa nada. Joder. ¿Hala? ¿Has hecho un pitido? Sí. ¿Cómo? Qué guapo. A ver, dale. Eh, ¿qué quieres que te diga? Pues no me... Vale. No me... Buenísimo, tío. Me encanta hablar. Qué grande. Yo voy a... En tu directo soy el pi, ¿no? No se oye qué digas la palabra. No, no, no. Estoy bien, estoy bien. Buenísimo, tío. Me lo voy a poner. Lo que pasa es que... Va a ser todo el día habitando. Porque con mi manera de hablar va a ser un poco complicado. No se va a entender nada. Chicos, ¿cómo va el proceso de encontrar un maragano? Estoy en ello. Como dejó de spawnear, literalmente. Mato todo el que veo, pero es que no veo prácticamente. O sea, horrible. Y además, voy a insistir en que esta parte del mapa es la peor del mundo. O sea, arañas que te bajan de las monturas, arañas que te ralentizan, escorpiones que te duermen, telecinos que te matan... Que una cosa, yo sigo diciendo que tenemos que hacer una especie de armario o baúl que esté literalmente en la entrada, para que cada vez que hagamos una excursión tengamos que hacer una parada obligatoria que esté llena de ganchos, camas, cimientos, armaduras secundarias y demás. Porque siempre nos vamos sin ellos. Además deberíamos hacer armas de reserva por si acaso nos matan. Y por qué no se que vienen a arraigarnos, nos matan, que tengamos algo en casa para coger y decir, bueno, pues cojo la escopeta con 200 balas y ven ahora, ¿sabes? Con el alfa que hay, el rex que habíamos visto, no me meto. Que es un nivel 40, pero es que tiene 50.000 de vida. Vale, que una cosa, me dicen que es muy posible que dejen hacer críos en la cua de Rockwell, pero si entramos sin T o sin dinos, estamos extra F. Sí, sí, sí. Y con dinos, medio F. Es que nunca he ido. No sé si me pique por ahí. Pues imagínate esta zona en un sitio super cerrado. Vale, hay un mana por aquí. Voy. Es horrible el buscar manas. Es horrible. Mucho tiempo llevamos. Es un mana macho 108. Vale, nos vale, nos vale. Pontele un pasivo el bicho, que lo llevas ahora mismo un poquito perturbado. Chicos, tengo que deciros algo muy importante. ¿Qué ha pasado? Esto. ¿Qué es esto? Dios, maravilloso. Ese sonido de lata. ¿Qué? ¿Dónde está el mana? ¿Eres tú? Sí. Está a mi lado, literalmente. Vale, pues si te puedes subir aquí. ¿Dónde estoy? El mana ya ha subido, un rollo tamearme aquí. ¿Dónde está el mana? ¿El Uri? Pues no lo sé, voy a buscarla. Espera, espera. No, no, ya voy yo. Ya voy yo que puedo subir más rápido. ¿Sabéis si se puede cancelar el salto? Está abajo. Vale. A ver si puede subir. Vale. Ahí viene. Ahí viene. Está así como si quisiera verlo. O sea, Super Nani no se puede mover, ¿eh? Vale. Oye, que algo le está pegando. Chicos. ¿Pero qué le pasa? No le puedo hacer nada. Tirarle más arriba. Hacés como si no estuviese atrapado en la red. Imaginaoslo como si no estuviese atrapado en la red. ¿Quién era el lado? Vale. En el... En el pecho arriba del todo. Como en la espalda. Vale. Ahora voy, ahora voy. Se va a levantar, ¿eh? Se ha levantado. Se ha levantado. Yo además está súper enfadado. Le iba a poner las estas, pero me he ido con el suelo. Mira, qué bonito. Creo que me has dado a mí con las narcóticas. No me lo puedo... ¿Narcóticas? Uy, con las... Bueno, pero con los dardos o las flechas creo que me diste a mí. Sí, sí. Hola. Hola. Espera. Hola. Te traigo un poco para aquí. Ahí, muy bien. ¿Está dormido el maná o no? Sí, lo tengo sobado. ¡Let's go! No, no. No, no, dormido no. O sea, lo estamos tameando. Pero es que no le entra el daño. Lo que pasa es que... ¿Me lo pones a mí? Es que lo quería tamear yo al 100%. Se nota mucho que es que he dormido a... Pero estás dormida. A ver, ya estoy. Dale, dale, caña. 4.200. ¿Ves dónde le está saltando el daño? Sí. Vale. 4.800. 4.900. 5.200. 5.4. 5.7. Vale, ya está. Ya está, está dormido. Me voy a conseguir un poquito más de prime. Vamos a dejarle un poquito que... Que pille hambre. Eh, GG, eh. GG, si nos lo llevamos GG. Intenta pillar tú algún teresino, alguna cosita así gorda. Sí, voy. Mira, un maná aquí. Espérate, espérate. Ahora será un 129.400. Tengo dos de prime, se las dejo, ¿no? Eh, aguanta un poquito. Bueno. A ver. Salieron los estegos, ¿vale? Uno 173 y otro 160. Bueno. Ok, vale. Yo tengo dos 3 de prime. Pues igual sí que eso lo podemos meter ya, ¿eh? Pues te espero y se la metemos ahí a los 7. Y la comida también, ¿no? Venga. A ver. No sé. En el orden. A ver si le podemos dar esa primero. Vale. Vale, ya está. Sí, sí, se tameda 46%. Bueno. Le va a faltar uno. No me lo puedo creer. 93. Necesitamos una más. Le voy a meter normal, ¿eh? Vale. Vale, genial. Eh, criopod, ¿tienes? Eh, no tengo... ¿Sui? Sí, sí tengo. Ah, vale. ¡Ay! Perdona. Perdona. A ver, a ver. Ay. A mí se me tameda con perlas, no con flechas. Vale. ¿Qué era lo que íbamos a hacer? ¿Dónde está tu criobot? ¿Te la quiero robar? No puedo. En el inventario. Te prometo que has ido sin querer. Sí, sí, sí. Se nota, se nota. Vale. Tenemos ya todo, ¿eh? O sea, los dos manas que hemos pillado hembras espectaculares. El macho increíble. Y nos podemos volver, ¿ya? Tameo pasivo, tameo pasivo. Ok. Con perlas. Este es el mío, este no me lo quito. Un momento que le tengo... Pero déjame nombrarlo primero, ¿no? Ah, vale, perdón. No, no, estaba guardando lo que no era. Espérate, Jorge. 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 Muy bien, ¿eh? Buen día. Y ahora nos volvemos. Dejamos todo y tameamos dos búhos. ¿Qué os parece? Lo veo bien, lo veo bien. Voy a pillar perlas, ¿eh? Creo que hay perlas. ¿Sin mí? Sí, sí, sí. Pero a fuego. O sea, cuando llegues a la luna no va a quedar ni una. En fin. Ah, no, 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 no. Son fragmentos. Jódete. Ah, ya verá ya. Las terras son mí, ¿eh? Para que no sea el viaje tan lento. Oye, ¿la ballena ancestral ya está atorrando? ¿Te puede matar o qué? ¿La torreta ancestral? No, una ballena, ballena. La ballena está en el espacio. Es medio amigable y medio agresiva, tengo entendido. Ah, pues muy bien. Pues a ver si viene y por lo menos es cariñosa. Si hace daño, creo que no mucho. Una cosa, están diciendo que el delfín se puede tamear dándole elemento, pero la montura se desbloquea con misiones y que está muy roto. El delfín es que lanza misiles, tío. Me cago en mi prima la de cuenca, tío. Go, japon. He sacado al Quetzal por unos segundos dormido, tío. Mira que gilipollas. Estaba esperando para sacarlo y de golpe he dicho, ¿por qué no lo he sacado todavía? Así como que la mente te falla, ¿sabes? Bueno, estoy en casi, amigos. ¿Este Agotec nos vale el macho que tenemos? No. O sea, como rollo muy bueno, no. No nos vale ni de coña. Es un nivel ponzoña, tío. Es un nivel... Es que no me atrevo a decirte qué nivel es, pero vamos. Una castaña. Pero pochizo, ¿no? Muy pocho. Si pones el hombre encima. Hombre, a ver, el nombre es un crack. Lo siento. Es una puta mierda. Es una puta mierda el nombre. ¿Te digo que es una puta mierda? Atrévete. Venga, te lo voy a decir. A ver, por ejemplo. A ver. Emilio, Paco... ¿Ves? Aquí hay uno que es la hostia. Improntado forever. Póquer con uñas. Pero ¿cómo va a estar eso? Un nombre bonito. Macho pinchador. Y macho pinchador se va a pinchar para que te acuerdes. A Julia Iglesias y a Claudia. Mira, mira. ¿Has visto mucho la que se avecina o cómo va esto? Nope. Nada. Bueno, sí, poco. ¿Por qué? Pues entonces, ¿cómo te puede gustar esa mierda, no hombre? Pues el pinchador. No sé. Me hace gracia. ¿Pero cómo aquí el pinchador? Con máquina. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué necesitáis? No, 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 no. Iván, ¿dónde dejó la carne? Eh, pues... ¿Comederos? Méteselo a la que está criando. ¿A la mama? Sí, aunque ya mira lo que tiene dentro, ¿sabes? Los comederos ya no caben nada, literal. O ponemos más comederos también. Este va a ser con Paco, güey. Paco. Mira, yo tenía en el servidor de Arcadia un Rex. Y como 10 hembras y el Rex se llamaba Follatore. Y es así. O sea, hay que darles nombres realistas. Julia, Claudia. No, eh. No lo apoyo. Y el último. Ya, eso está claro. ¿Cuántos los nombres del URE me están diciendo por aquí? Full voto. Full pochos. ¿Cómo que full pochos? Pochísimos. Full pochísimos. No sabéis la calidad. No, no. Si está reportada ya. Ya te conocemos. Vamos a tener una granja al final aquí. Una familia completa. Lucía, Paquita... Eh, por lo menos los nombres femeninos van con hembras, ¿no? Me imagino. Sí, sí. Vale. Bueno, Paco. Es que... Emilio. Fernando. Y de repente aquí resalta uno que se llama Poker con uñas. Y tú dices, joder, Poker con uñas, qué guapo está, tío. Claro. Remontaba. ¿Qué pasaría si cuando tú entres, por los nombres de los animales, misteriosamente hayan cambiado, ¿no? Todos. Ah, un momento. Vale, sí. Me he editado la respuesta. Adiós. Uy. Uy. Uy, 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 uy. ¡Baja, baja! Uy, uy, uy. Espera que me está disparando. ¡Eh! ¡Eh! Bueno. Iván. Te lo voy a contar, brother. ¡Madre mía! Va a haber una expulsión de la tribu. Iván. Se están malgastando balas de escopeta al aire para intimidar al personal. ¡De locos, tío! ¡De locos! ¡Espectacular! Tarjeta María tirando para rojo, ¿eh? Yo creo que es tarjeta morada, ¿eh? Prácticamente. Tarjeta morada tirando alto. No, no, ya está. O sea, te acabas de ganar la gloria de todo el mundo. ¡Wow! Con lo que le costó ahí van a hacer las balas de escopeta, chaval. ¡Wow! Bueno, me ha quedado claro, ¿eh? Es una acaparadora. Tarjeta María te están sacando, ¿eh? El Ure, que lo sepas. Pero bueno. Es que me chan dice que lo han visto roja, ¿eh? Puede ser roja, ¿eh? Puede ser roja directa. El gasto. No solo el gasto. El gasto y el mal gasto. De cosas tan importantes. Uy, sí, sí. Risa, risa. Mira, perdona. Yo he hecho que la gente esté en cariño de los dinos. Sí, vamos, un montón. Mirad el otro día cómo llorábamos todos, ¿eh? ¿Te acuerdas, Iván? Cuando se murieron dos argentavias que no sé ni qué nombre tenían. Todos llorando. A Pablo, a Vicenta y a... Y el otro que no me acuerdo. Claro, uno de ellos, ¿no? Podría llamarse Paco, Julián... ¡Pablo! Mira, te lo digo yo, Pablo. O sea, a Pablo lo matasteis, cabrones. Claro. Pablo era mi Argen. Pero tú sabes que lo matamos a posta. Bueno, por supuesto. Tanto nombre, tanto nombre ya. Claro. Queremos uno que se llame Argentavis. ¿Y vais a ser tan putamente cutre? No es que lo vayamos a ser. Es que los somos. Tú no te diste cuenta que cuando entraste se llamaba uno. Este nombre es un buen nombre. El que se llama 120. Hay un Margaras que se llama literalmente 120. Eso es un buen nombre. A mí el nombre que más me moló es... Soy Tilacoleo. No me matéis, porfa. O sea, esos nombres son los que tú los ves y te causan respeto. Pero yo veo a Paco y me dan ganas de meterle un flechazo en la cara, tío. Empieza a haber dos partes. Por un lado estamos Cucanti, Parraco, Iván y yo, que queremos nombres lógicos. Y luego está Elure, que va a su mundo de nombres guays. Pero son nombres maravillosos, ¿qué dices? Claro, claro. Antonia, Teófila. Dale, dale. Yo te lo digo que un día te vas a llevar una sorpresa. Va a ser espectacular. Salvaje hembra, Snowhole 112. Chicos, tengo al búho. Lo estoy durmiendo, ¿eh? Estoy, estoy llegando. Estoy llegando. Ah, pues si vienes, igual nos da tiempo a atamearlo entre los dos. Estoy, literal, estoy a 9000 metros. Uf, es que está dormido con red. No puedo ir más rápido. Dale caña, dale caña, Torete. Let's go, ¿qué necesitas, bro? Eh, nada, estoy tomando el búho de 112. 3.300. Estoy cerca, ya, estoy cerca. Se levanta. No, 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 no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Se pira, se pira. Si te cojo con el argen, ¿puedes darle en el aire? Sí, pero prefiero ir detrás de él un poco para no perderlo de vista. Vale. Vale, mis cosas, ¿dónde las habéis dejado al final? Están en mi armario bastantes y lo que falte ve pillando, ve pillando porque hubo un poco... Y en los armarios rojos y los negros también tienes cositas. Voy con el maegüey mismo, ¿no? Eh, sí, puedes. Acabo de quedar dormido. Fosquito, ¿no os pasa que hace...? O sea, yo lo comía de pequeño, de pequeño de verdad, hará como 15-20 años, fuera coñas. Y me encantaba y lo probé hace poco. No es la misma... No es lo mismo, ¿verdad? No. Es que no sé si soy yo el raro. Vale, cógeme. Está allá. Bueno, te voy diciendo, ¿vale? Yo estoy. Recto hacia donde estoy mirando. Y para arriba. Vale, espera, te lo pongo fácil. Recto para allá. ¿Hacia donde miro? ¿Vale? Vale, descansa. Descansa, te la ha ganado. Yo estoy yendo, ¿eh, chavales? ¿Lo ves? ¿Allá arriba el bull? Pues ese es. Buah, pero este paso ha recuperado todo el torpor, ¿eh? Aquí estoy, chavales. Pero cómo no te voy a haber cogido esta. Vale, o sea, ya me engancho yo. Si alguien quiere venirse en el bicho este... Vale, apura más, apura un poco más. Ah, pero ¿qué vais con la de la Argentavis, no? La técnica. Sí, pero no renta. No renta porque hay un montón de bichos. Bueno, esto es reportable, ¿eh? Tarjeta amarilla. Escucha, el que va montado en el... Bueno, claro, es que en este bicho es un poco más difícil, tío. Hacer eso. Lo rentable. El problema es que lo podemos perder de vista, tío. Y si lo perdemos de vista ya sí que hasta luego. Ferox, qué lindo. Está allá arriba. Chicos, me ha controlado esta mierda. ¿Cómo que te ha controlado? ¡Ah, no me controla! ¡No me controla a este bicho! Vaya, está recibiendo algo de daño, ¿eh? Este búho, ¿qué niveles? Este es nivel 112. 112. Pues venga, vamos a atamear este. 3, tengo una red. ¿Macho o hembra? ¡Es macho! La tengo, la tengo, tengo una red. Venid. Pues el de arriba es hembra, ¿eh? Ah, pues... Hago la trampa. Uy. Hasta luego. Vale, cabeza. No, no, no. A atamear a lo loco. Bien, pero... Disculpa, señor. El pinbox, tío. Es que... Sí, yo sí que lo estoy dando, no sé cómo. Hay un pique en la cabeza. Mirad las flechas. ¿Dónde le estoy dando yo? ¿Vale? Hay uno que lo ha pillado ya. 4, 200... Vale, una más. Ya. Ya, 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 ya. Vale, ahora el plan B. Eh, lo dejamos durmiendo y vamos a por el otro, ¿eh? Sí. Vale, aquí lo tenéis. El Ure, ponte como en tercera persona, ¿eh? Y desde la cadera. Eh, ¿y si le tiro una red? Pues sí puede. Sería espectacular, ¿eh? Si le acierto sería bastante épico, ¿no? Sí. Pero hay que acercar mucho para eso, ¿eh? Sí, voy a tope. Es que ahora mismo nos ha detectado el rollo que vamos a por él. Y ya está huyendo. ¿Qué le ha dado? Bueno. ¿Vale? No, ha girado. No le quiero desperdiciar la red, ¿eh? He visto un Ketzal también ahí arriba. Coño, yo estoy seguro. Vale. Pero bueno. 116. Ojito. Red, red. Del tirón. No os calentéis. Vamos, let's go. Vale, cabeza. Pero bueno, ¿y este milagro del señor? No sé, no tiene sentido, tío. ¿Dónde está? Me aparca en la cabeza el 116, tú. ¿Te imaginas que llega a ser... Let's go, tú. ¿Te imaginas que llega a ser 120? Nada de locos, ¿eh? A ver, os voy diciendo. Bueno, no te lleves a mi compañero que ya estoy. 4.000, ¿eh? Lo bueno es que tiene de estamina 840 que no está nada mal. Mucha comida. A ver, dos hembras y un macho es let's go, ¿eh? Sí. Como si muere Fernando... Cuidado, ¿eh? Tiene muy poca vida, chavales. Dale tú, entonces. 4.600. Ya está. Dormido, dormido, dormido. Tres búhos, chavales. Lo voy a marcar los tres en la esta. Sí, yo también. Pero tenemos que ir a por plan. Un día que sigue aquí, tío, todavía. A ver. Hay que... No pongamos nombre de persona a estos tres búhos, ¿vale? Pero ¿cómo les vas a llamar? O sea, algo... Uno que es... Que de miedo. Que de miedo. Sí. Tengo carno alfa, ¿eh, chavales? Puede que tenga prime para todos ahora. Vale. Eh, chavales, ¿dónde está...? No da, no da, no da. Me tienes que traer otro. Me tienes que traer más prime. Nos hemos quedado sin búhos aquí, ¿eh? ¿Cómo? Chavales, pues eso. ¿A palmao? Sí. No me lo puedo creer. Tendría Fernando, se lo ha comido algo, seguro. Pues necesito que subas con prime, ¿eh? Fetele carne normal, por si acaso. Que nos le vaya a bajar. No tengo. Iván, necesito que vengas. Estoy, 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 estoy. Aún no le he metido, no le he metido a prime, ¿eh? Le ha gastado todo en el otro. Estoy aquí, estoy aquí. Cógeme. Eh, ¿dónde? Vale. Era demasiado perfecto, tío. Joder, sí. Bueno, a ver, de todos modos, Gigi, ¿eh? Hay que decirlo. A ver, podríamos haberle protegido. ¿Qué digo ya, no? Lo hemos hecho. A ver, yo estaba cogiendo la prime a la suyo, pero como la han pegado a Fernando, he ido a salvar a Aldo de Dicurus, y se ve que algo se lo ha comido, mientras tanto. Yo creo que... A ver, literalmente es que no me sale, o sea... Acabo de encontrar a Cecilia. A Cecilia, ¿dónde está? Mira, mira la de arriba. ¿Qué está, volando? Ven, te me ves, ¿no? Sí. Vale, la veo. ¡Hola! No me lo puedo creer. No me lo... Normal que no la viéramos. ¿Qué hace, tío? La drogadísima de Cecilia. Está de pie encima de la copa de un árbol. No tiene sentido. La voy a matar. ¡Suscríbete!